Amigos, estamos de regreso con más informaciones. Iniciamos este bloque con un pistolero que impuso el terror en el sector Los Pinos de Jaina Mosa en Santo Domingo Este. Allí hirió a cuatro personas que aún se recuperan. Estamos en directo desde el lugar con nuestro compañero Dyson Ovalles. Adelante, Dyson. Muy buenas noches. Saludos los moradores de este sector. Dicen que no saben qué motivó el hombre a cometer el hecho. En este video se observa cómo el hombre convirtió el sector de Los Pinos en una especie de viejo oeste. En la fílmica se ve a uno de los heridos caer al suelo y a otras personas correr despavoridas. No, ese individuo salió de por ahí tirando tiros así. No sabes por qué. Ellos vinieron aquí, filmaron un pedazo del video. Entonces ya luego nos paramos allí afuera y estaban hablando. Él estaba frente a frente a mí y esa persona llegó y nos cerró a tiro a todito. Atemorizado, en realidad. Sí, porque fue un acto demasiado, cómo decirlo, como así, como de repente, ¿me entiendes? Y uno se quedó, wow, en choque. Mientras que familiares de Luis Alberto Taveras, de 30 años, quien supuestamente recibió cuatro disparos y se encuentra ingresado en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, piden justicia. Entonces le afectó el hombro derecho, que fácilmente él no pueda mover bien ese brazo ya. Uno lo que quiere es justicia con esa gente. En algunos negocios aún quedan las huellas de la balacera. Tratamos de hablar con otras personas que resultaron heridas, pero no fue posible. Es la información retorno al CEP de Noticias. Muchísimas gracias, Deison. Lamentable información. Vamos a pasar ahora a la Suprema Corte de Justicia, donde en el marco de la conclusión de los incidentes por parte de sus abogados, el expresidente del Partido Revolucionario Moderno, procesado por el caso de Brecht, Andrés Bautista, acusó al procurador Jean Alain Rodríguez de falsificar su declaración jurada. Maylen Reyes, en directo, con más. Adelante, Maylen. Buenas noches. Andrés Bautista habló este miércoles ante el pleno de esta alta corte y dijo que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, elevó a millones de dólares los montos en sus cuentas bancarias. Los famosos cuatro cuadros que ellos tienen en la acusación, donde están en la declaración, parte de la declaración jurada mía, y donde ellos repiten y duplican valores para acusarme a mí de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público es de conocimiento de ustedes y del pueblo dominicano, que al contrario, trabajó con total oscurantismo, opacidad, cerrando la carpeta fiscal para impedir que ejerciéramos el derecho de defensa. El también expresidente del Partido Revolucionario Moderno atribuyó su implicación en este caso a asuntos políticos. Si fuera por aprobación de contratos distinguidos, magistrados, distinguidos jueces, aquí tuvieran que estar nueve presidentes del Congreso Nacional. El Ministerio Público arremetió inmediatamente a esas declaraciones. Nosotros estamos convencidos de que en esta ocasión tendrán la misma suerte. ¿Por qué? Porque no es real. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Están mintiendo? Lo que están planteando no es real. Este jueves a las 3 de la tarde le toca el turno a los abogados del exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez, para que hagan la presentación de los incidentes. Con esta información, retorno al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylin. Un caso que sigue extendiéndose. Cambiemos el tema. Consternados están los residentes del municipio de Santa Cruz de Barahona, donde un mecánico asesinó de varios disparos a su pareja sentimental y luego se quitó la vida. El victimario es Ramón Antonio Cuevas, de 51 años de edad, y la víctima, Glenny Piñeiro. No tenía un motivo, me parece. Que yo sepa, nunca ha tenido un problema. Era su mujer casi de la vida entera. Nunca lo había visto en nada, ni bebiendo, ni nada. Puede ser que sea alguna depresión. Había que investigarlo a ver. En el tiempo que yo tengo conociéndolo, de verdad le digo que nunca pensé que este señor iba a llegar a esta semejante locura. En Barahona fue lo que más se ora y más se reconoce a la gente. Por eso todo el mundo nos amamos uno a los otros. Los dos cuerpos fueron trasladados al Instituto Regional de Patología Forense en la ciudad de Azoa para los estudios correspondientes. Este es el segundo feminicidio conocido en menos de 24 horas en el país. Lamentable y preocupante. En otro caso, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó autoapertura a juicio de fondo contra un coronel de la policía. Acusado de cometer delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad. El acusado es Ángel Antonio Bautista Piña, quien fue suspendido de sus funciones. De acuerdo al Ministerio Público, el acusado Bautista Piña habría conocido al adolescente en el mes de julio del 2018. A sabiendas de que era una menor de edad, entabló una relación sentimental con la misma, llegando a sostener relaciones sexuales en diferentes lugares y ocasiones. Quedando esto evidenciado en un video íntimo de índole sexual que circuló ampliamente en las redes sociales. Bueno, señores, el ex comisionado de Boston, David, ha determinado mediante una investigación que el atentado de que fue objeto el ex pelotero David Ortiz no era dirigido en su contra y por cuyo hecho tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el país y en Estados Unidos. Las autoridades de República Dominicana hicieron las investigaciones y resultó que ese ataque no era para mí, informó el ex jugador de las Medias Rojas de Boston. David Ortiz resultó herido en un incidente ocurrido en el centro de diversión de la avenida Venezuela, llamado El Dial, el pasado día 9 de julio. Con relación a este hecho, hay varias personas en prisión. Bueno, y más personas siguen acudiendo a solidarizarse con los peregrinos, quienes están apostados en las inmediaciones del Palacio Nacional hace seis días. Esto en rechazo a un desalojo que aseguran es ilegal. Este lunes acudió a brindarle apoyo a la defensora del pueblo, Soyla Martínez. Desde el lugar tenemos a nuestro compañero Junior Trinidad con más información. Adelante, Junior. Muy buenas noches. Gracias, Celiente y Rafaelina. Muy buenas noches. Seis días se llevan ya los campesinos que caminaron desde el Cebo y Ato Mayor hasta el frente de la Casa de Gobierno en demanda de que sus tierras les sean de vuelta, ya que fueron desalojados. Y dicen, será mañana cuando el director del Instituto Agrario Dominicano los recibirá. Porque nosotros somos manso, pero no somos menso. Entonces tenemos que seguir esperando como manso hasta ver qué quieren hacer con nosotros mañana. Esperamos. Permaneceremos aquí hasta que el presidente no reciba, porque no solo es el director del IAD, sino también el procurador de la República, porque hay asuntos de justicia, de campesinos presos, del niño que fue asesinado. Este miércoles recibieron la visita de la defensora del pueblo, Soyla Martínez, el doctor Antonio Cruz Giminián y varias personalidades que están preocupados por su estado de salud. Hay que oírles, hay que oírles. Todo el mundo de común acuerdo, con espíritu cívico y ciudadano, dialogando, podemos llegar a entendernos. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados cuando escuché esta historia. Paso un día entero trabajando, yo salí de la clínica ahora, pero no he ido a casa a comer, pero quería estar aquí. Lo que reclaman es que se les devuelva la tierra, esa tierra a la cual ellos tienen derecho, porque fueron unas tierras declaradas en utilidad pública y de la cual fueron vilmente desalojados. Los campesinos aseguran las autoridades, les han impedido montar baños móviles y han tenido que hacer sus necesidades en viviendas de personas que viven cerca a la casa de gobierno. Es todo lo que tengo de mi parte, retorno con ustedes al estudio. Gracias nuestro compañero Junior Trinidad, esperamos que reciban respuestas de parte del gobierno. Señores, el gobierno mexicano dio a conocer un video donde se muestra cronológicamente el apresamiento del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. En esta fílmica se observa cómo militares llegan a la casa donde se encontraba el hijo del condonado narco, quien entrega su arma y sale junto a una mujer y un hombre, que no dicen nada, dicen ellos que no tienen que ver con los cargos que se le imputan. Posteriormente, obligan a Ovidio a hacer una llamada para que pare el fuego. Sin embargo, luego de eso, el narco fue liberado, según el gobierno mexicano, para evitar más derramamiento de sangre. Bueno, 43 niños, niñas y adolescentes han sido heridos por balas o perdigones o han sufrido maltrato físico durante las protestas que estaban ocurriendo en Chile. En directo desde ese país tenemos a Frances Pineda con más información. Adelante, Frances, buenas noches. Muchas gracias. Así es, la Defensoría de la Niñez suministró esa información. En tanto, lo que inició como manifestaciones pacíficas al día de hoy, terminaron actos muy violentos. Los agentes del Estado dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos, mientras que los protestantes lanzaron piedras. También fueron suspendidas las cumpras de carácter internacional en Chile de la PET que reuniría a líderes mundiales y la COP25 que abordaría los efectos críticos del calentamiento global debido a la inseguridad que vive el país por las manifestaciones, informó el presidente Sebastián Piñera el día de hoy. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la PEC como para la COP. Estos eventos se iban a realizar en noviembre y diciembre con una estimación de unas 25 mil personas. Luego de la cancelación de estos grandes eventos internacionales, el índice de precios selectivo de acciones bajó un 3,22% según registró la Bolsa de Santiago. Algunos ciudadanos expresaron que temen salir de sus casas por la violencia que se vive en esta nación. Es todo de mi parte desde Chile. Ahora retorno a los estudios. Al regreso les contamos qué pasó con el hombre acusado de matar a su esposa en La Romana. Más adelante en tecnología, Google va a cobrar por su uso. Le vamos a hablar de una tendencia de comenzar a cobrar en plataformas que iniciaron siendo gratuitas. No se pierdan los detalles después de esta pausa comercial en tecnología aquí en Noticias Telemundo. Más adelante estaremos hablando acerca del duelo entre dominicanos en el baloncesto de la NBA.